Con la participación de aproximadamente 300 personas de diversos países y de estados de la República Mexicana, del 21 al 24 de octubre se llevará a cabo el tercer Encuentro Mexicano del Color. Dicho encuentro busca intercambiar experiencias y conocimientos en torno al color como tema multidisciplinario en un entorno multicultural. Dicho evento se efectuará en el Hotel Misión de Los Ángeles. Yo te podría decir que para la investigación del color en cuanto a pigmentos se busca ser aplicado al textil, pero sí ya no aplicaría tanto como a la industria, se quedaría en la artesanía y en el arte. Buscar nuevas formas en cuanto a investigaciones de pigmentos y colorantes para ser aplicado a los textiles. En el caso de las investigaciones ya internacionales, sí se tienen muchos, por ejemplo, a mí me tocó ver en Newcastle investigaciones que ya habían sido aplicadas en el caso de los colores Pantone para ser aplicados ya a la tecnología de los teléfonos celulares. O sea, sí se busca que la temática que se investigó y se presentó tenga un resultado aplicado y fusionado a la industria. El Congreso de la Asociación Internacional del Color se realiza anualmente en diversos países del mundo en torno a una temática relacionada con el color y para este año Oaxaca será sede siendo esta una oportunidad única ya que hay que esperar más de 10 años para que esta lista se vuelva a modificar. Cabe destacar que en el año 2012 la ciudad sede fue Taiwán, China, 2013 Inglaterra, 2014 será Oaxaca de Juárez y en próximos años se tiene programado los países de Japón, Chile y Corea. En el caso de la psicología, los colores influyen tanto en la percepción como en un cierto comportamiento en las personas. Se ponen ciertos colores en los hospitales, ciertos colores en los cafés, en los restaurantes, en fin, etc. Pero esto ya tiene una finalidad psicológica. Esas investigaciones respecto al comportamiento que pueden generar ciertos ambientes con una cierta coloración, pues se llegan a aplicar. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.